Hola, hola, bienvenidos nuevamente. Bienvenidos. Qué bueno encontrarnos otra vez aquí en este aula virtual de Casa de Oración Cristiana, la escuela bíblica, siempre dispuesta a aportar para que juntos podamos crecer en el conocimiento y la práctica de la vida. La palabra de Dios. Ahora, pues ya poniendo los pies en el umbral del capítulo 13 de Mateo, te invito a que abras tu biblia en este capítulo. Estamos comenzando a estudiarlo y vamos en esta lección a ver los primeros pasajes. Padre, gracias Dios nuevamente por la oportunidad de poder tener tiempo para estudiar tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en este tiempo, que tu Espíritu Santo nos alumbre y Dios podamos entenderla, comprenderla y sobre todo vivirla, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Decíamos que estamos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 13. Apenas en la lección pasada pudimos comenzar con una introducción al tema de las parábolas, porque como ya decíamos en aquella vez, en este capítulo 13, dice el Señor Jesús como nunca antes comienza a usar en plenitud este método tan característico de sus enseñanzas, que es el método de las parábolas. Entonces vamos a retomar ahí unos cuantos puntos más con respecto al tema de las parábolas, sobre todo las del Señor Jesucristo y posteriormente pues para dar pie al inicio de los primeros versículos de este capítulo 13. Empecemos. El pasaje que estábamos contemplando es Mateo 13, 1 al 9, que lo leemos nuevamente para continuar allí donde estábamos la vez pasada. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Este es el pasaje con que inicia el capítulo 13 de Mateo, que vamos a comenzar a estudiar en esta lección. Y no sin antes unas últimas palabras, como decíamos, con respecto a las parábolas del Señor Jesús. Esta lista ya la habíamos compartido cuando estuvimos estudiando aquella parábola que ya anteriormente habíamos visto sobre las dos casas, la casa sobre la arena y la casa sobre la roca. Y allí mencionamos todas estas treinta y cinco parábolas que se encuentran en los cuatro evangelios, sobre todo en los sinópticos del Señor Jesús. Entonces tenemos ahí estas parábolas que ya las hemos mencionado en aquella ocasión previa. No vamos a mencionarla nuevamente, pero para mostrar cuán, 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 cuántas veces utilizaba y cuán reiteradamente utilizaba Jesús este método de las parábolas para enseñar. Y es curioso que siendo el método preferido por el maestro, realmente yo diría que se usa menos de lo que debiéramos quienes compartimos la palabra de Dios, ya sea en una enseñanza, en una predicación. Debiéramos utilizar más de este método, aprendiendo del maestro, usar más estas ilustraciones tomadas de la vida diaria. No solamente los testimonios, no solamente las ilustraciones basadas en alguna historia real, etcétera, sino parábolas. Parábolas que, pues, nos permiten mostrar la verdad espiritual de una forma más visible a los oyentes. El Señor Jesús nos muestra que Él siempre utilizaba este método para enseñar y creo que en eso debe ser nuestro ejemplo. Ahí está la lista para si la quieres volver a repasar, pues ahí está y seguimos avanzando. En cuanto a las parábolas de Jesús, un par de conceptos, lo que ya sabemos, Jesús tomaba los hechos conocidos y cosas comunes del entorno para elaborar las parábolas. Y obviamente parábolas con una finalidad, no era solamente entretener, sino ilustrar con ellas verdades espirituales que de otra manera eran más difíciles de captar por los oyentes. Ya decíamos que para la mayoría de las personas se hace difícil comprender verdades abstractas, verdades espirituales, y necesita muchas veces de imágenes que le puedan ilustrar este tipo de verdades. Y el Señor Jesús utilizaba cosas del entorno, conocidos por su gente. Eso es importante, que la parábola para ser eficaz tiene que partir de un entorno conocido. De nada nos sirve a nosotros aquí hablar de una parábola basada en una costumbre de allá del Tíbet que las personas no conozcan. Entonces lo importante es que la persona a quien se está dirigiendo la parábola conozca de lo que está tratando la misma. Y en las parábolas en particular, en las parábolas en particular de Mateo 13, estas que vamos a ver en otros temas, pero en estas Jesús enseña verdades acerca específicamente del reino. Específicamente parábolas que tienen que ver con la dinámica del reino, como el funcionamiento del reino y en especial con respecto a los misterios del reino de los cielos. Lo dice literalmente en Mateo 13, 11, dice Mateo 13, 11, respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Le dijo Jesús cuando ya con sus discípulos aparte les dio una explicación más detallada de las parábolas como la del sembrador, por ejemplo. Entonces él hace énfasis ahí que esas parábolas tenían que ver con los misterios del reino de los cielos. Esa es la temática de estas parábolas que vamos a estar viendo ahorita en el capítulo 13. Pero qué son los misterios? Qué son los misterios en cuanto a desde el punto de vista bíblico? Los misterios del reino, porque puede ser que esto nos confunda. Esto no tiene que ver con el significado que hoy día se le da al término misterio. Esas películas de misterio de Alfred Hiscot y todo ese tipo de tramas. No, no, esto no tiene nada que ver con esos misterios de sortilegios y nada de eso. Desde el punto de vista bíblico, lo sabemos porque la Biblia abunda en el término misterio. Obviamente los escritores inspirados por el Espíritu Santo utilizaron este término proveniente del griego para hablar de esto, de este concepto. Vamos a ver que bíblicamente un misterio es una revelación directa de Dios que no había sido revelada previamente en el Antiguo Testamento. O sea que ocurre en el Nuevo Testamento donde Dios por medio del Espíritu Santo revela a través de un autor humano nuevamente repito. Inspirado por el Espíritu Santo, Dios le revela algo que había sido predicho de una forma, digamos, relativamente oculta en el Antiguo Testamento. Y entonces acá en el Nuevo Testamento se revela su significado y que se conoce porque él, es decir, Dios la manifiesta en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, para que veamos más o menos textos que no son muy ilustrativos de este concepto, aunque vamos a ver ahorita la lista de todos los temas de misterios mencionados en el Nuevo Testamento. Tenemos, por ejemplo, Romanos 16, 25 al 26, Romanos 16, 25 al 26, dice que al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. Eso es la definición de un misterio bíblicamente, algo que se había mantenido oculto por Dios y que lo revela ahora en el en este tiempo de la gracia, en tiempo de la iglesia. Y, por ejemplo, también tenemos en Efesios, en Efesios 3, en Efesios 3, vamos a leer el de Efesios 3, 3 al 6 y luego hasta el versículo 9, dice así. Que por revelación me fue declarado el misterio, dice en el 3, el 5, dice misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el espíritu. Dice el 6, que los gentiles, ese es el misterio que fue ahora revelado, antes no se conocía, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Eso era tan misterio así que cuando los judíos entendieron que para los gentiles también era la salvación y el evangelio y los sacrificios de Jesucristo, el mismo Pedro exclamó allá en casa de Cornelio con que para los gentiles también es esta bendición. La llenura por el Espíritu Santo y la evidencia del hablar en lenguas y demás. Ellos estaban pensando porque no se les había revelado que eso solamente era para los judíos. Entonces eso por definición es un misterio desde el punto de vista bíblico, algo que se revela de parte de Dios que no había sido revelado anteriormente. En Colosenses tenemos un último ejemplo. Colosenses 1, 26 al 27 dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Entonces, como ves, ese tipo de expresiones nos dan a entender que el misterio desde el punto de vista bíblico es una revelación que trae Dios en estos últimos tiempos, en el tiempo de la gracia, a través de sus mensajeros, por decirlo así, y los escritores del Nuevo Testamento inspirados por el Espíritu Santo, que revela una verdad que había quedado oculta anteriormente en el Antiguo Testamento. Eso por definición es un misterio. Y lo que constituye, en este caso, una revelación novedosa aquí en estas parábolas de Mateo 13, es la expresión para el tiempo presente, ese en que estamos viviendo hoy día, de este reino en la forma de la iglesia. Una iglesia que va a recibir en su seno a gentiles y a judíos como un solo pueblo. Ese era el misterio del cual tratan estas parábolas, porque ciertamente, como vemos en los textos y los que vamos a mencionar, cuando el escritor, sobre todo Pablo, habla de un misterio que ha revelado, no necesariamente solamente habla de uno, habla de varios, pero en particular en las parábolas de Mateo 13, que tratan sobre esta dispensación de la gracia de este tiempo, de la dinámica del reino en este tiempo de la iglesia. El tema que está detrás de estas parábolas tiene que ver con estos misterios, como el propio Jesucristo le dijo a su discípulo, tiene que ver con estos misterios que atañen a el reino de Dios en medio de la iglesia. Entonces, esa es la temática que encierran estas parábolas. Tiene que ver con el tiempo de la iglesia y básicamente con la revelación de estas cosas que no habían sido reveladas previamente. O sea, estos misterios, como decimos desde el punto de vista bíblico, algo que es revelado en el Nuevo Testamento por Dios y que no estaba mostrado anteriormente. Y bueno, acerca de esto, si quieres una lista para que hagas tu propio estudio, es importante que, pues, esto no lo vamos a tocar uno por uno, pero que sepas dónde están estos textos para que puedas estar bien clarito en qué representa este concepto que no tiene nada que ver con lo que el mundo llama misterio. Mateo 3.11 habla de los misterios del reino de los cielos, Lucas 8.10 de los misterios del reino de Dios, Romanos 11.25 dice Pablo este misterio que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, Romanos 16.25 al 26 donde dice que el misterio que se ha mantenido oculto de los tiempos eternos pero que ahora ha sido manifestado, 1 Corintios 4.1 dice Pablo que son servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, Efesios 1.9 habla del misterio de su voluntad, Efesios 3.2 al 3 habla de la administración de la gracia de Dios que por revelación me fue declarado el misterio, dice Pablo, Efesios 3.4 habla del misterio de Cristo, Efesios 3.9 habla del misterio escondido desde los siglos en Dios y Efesios 5.32 habla Pablo diciendo grande es este misterio, mas yo digo esto de Cristo y su iglesia. Y también tenemos en Colosenses 1.26 el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades y en Colosenses 1.27 el misterio que es Cristo en vosotros y en Colosenses 2.2 el misterio de Dios el Padre y de Jesucristo y en Colosenses 4.3 el misterio de Cristo. En 2 Tessalonicenses 2.7 vemos que porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, otro tipo de misterio que ha sido revelado en el Nuevo Testamento. Y 1 Timoteo 3.9 habla que guarden el misterio de la fe y en 1 Timoteo 3.16 dice que grande es el misterio de la piedad y en Apocalipsis 1.20 tenemos que el misterio de las siete estrellas que son los ángeles, los ángeles de las iglesias. Y en Apocalipsis 17 habla del misterio de Dios que se consumará. Y finalmente otro misterio final de los tiempos finales, el misterio de Babilonia la Grande en Apocalipsis 17.5 Es una lista de estos misterios que aparecen en la escritura y si te interesa el tema pues para tu estudio personal puedes tomar estos textos y profundizar en ellos. Pero sabiendo a qué te refieres y no malinterpretar este concepto de misterio, no dándole ese sentido tenebroso y medio oculto y medio místico que le da el ser humano normalmente a este término misterio, para que estemos claros. Ahora, tenemos en cuanto a estas parábolas del reino que decíamos que son estas parábolas que se muestran en el capítulo 13 de Mateo, son siete parábolas, como vamos a ver. Esas son las llamadas parábolas del reino, son para el tiempo de la iglesia, son para el tiempo de la iglesia, no son para los últimos tiempos, para el milenio, ni tienen que ver con la dispensación de la ley. Son para este tiempo de la dispensación de la iglesia, porque tienen que ver con la presencia y las consecuencias del evangelio en el tiempo que va desde el ministerio terrenal de Jesucristo hasta el tiempo de la siega, hasta el tiempo en que él venga y pues esto se culmina este tiempo de la gracia. Eso está, ese tiempo de la siega está en la última parábola, en la parábola que aparece, perdón, en Mateo 13, 40 al 43, donde habla del trigo y la cizaña. Entonces, estas siete parábolas de Mateo 13, que vamos a mencionarlas una por una a continuación, tienen que ver con este tiempo de la iglesia y específicamente con cosas que no se habían revelado previamente y por eso se les llama misterios en el Nuevo Testamento. Y estas siete parábolas que están aquí mencionadas serían la del sembrador en los versículos 1 al 23, donde vemos que el evangelio será recibido por algunos y rechazado por otros según la condición del corazón de cada uno. Ese es el mensaje de la primera parábola. Después las veremos a todas en detalle. La segunda, el trigo y la cizaña de los versículos 24 al 23 y luego del 36 al 43, donde también es explicada, vemos que los verdaderos y falsos creyentes coexistirán entre las dos venidas de Cristo. O sea que en este tiempo, hasta que Cristo venga, no podemos estar diciendo este sí, este no. Dios es el que sabe quiénes son los salvos. Y el otro, el tercero es la tercera parábola es la del grano de mostaza, que está en los versículos 31 al 32, que encierra la verdad de que la cristiandad crecerá grandemente a partir de un inicio pequeño. En cuarto lugar está la parábola de la levadura en los versículos 33 al 35, que implica que el evangelio llegará a ejercer su influencia a nivel de toda la humanidad. Y, o sea, va a tener su influencia. Obviamente la aceptación, como decía en el caso de la parábola del sembrador, la aceptación del evangelio por las personas dependerá de la condición del corazón de cada uno. Pero de que va a llegar a influir en todo el orden, el evangelio es así. El tesoro escondido es la quinta parábola en el versículo 44 y que implica que al reconocer su inmenso valor, el creyente, aquel que llega a ser salvo, lo sacrifica todo por alcanzar esa salvación en Cristo. A veces deponiendo su orgullo, sus prejuicios, sus preconcepciones, a veces el rechazo de ciertas personas, incluso sus familiares, paga todo el precio que sea necesario por esa salvación, que obviamente es alcanzada por gracia. No tiene que pagar nada por ella, sino que él mismo se esfuerza en dejarlo todo por alcanzar a Cristo. Y la perla de gran precio, algo parecido en los versículos 45 al 46, que para el creyente la salvación de Jesucristo es algo de inestimable, inestimable valor. Y finalmente la red, en los versículos 47 al 52, que cuando Cristo venga al final de los tiempos, ahí entonces se dará esa separación que hoy día no podemos hacer tajantemente nosotros. Lo harán de hecho, dice ahí, los ángeles de los malos, de los justos. Así que esas son las siete parábolas, aunque, aunque algunos reconocen y añaden una cuarta, perdón, una octava parábola, la de los versículos 51 y 52 del capítulo 13 de los tesoros nuevos y viejos. Algunos lo ven como una octava parábola, pues puede ser que sí, pero pues el consenso general es que son estas siete que aquí mencionamos. Por su parecido, por el parecido de las verdades que encierran, es posible emparejar o aparear la segunda parábola con la séptima, la segunda con la séptima. Y también la tercera con la cuarta, la tercera con la cuarta y la quinta con la sexta. Es posible por la temática, si te das cuenta, la segunda y la séptima son parecidas, así como la tercera y cuarta y la quinta y sexta. Sin embargo, la primera sí es como un poco aparte en su temática y es como la que da la pauta para el inicio de esta serie de parábolas. Entonces dice aquí aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Debido seguramente a la gran cantidad de personas que venían a oír las enseñanzas de Jesús, que ya prácticamente cuando se tocaba, se trataba de lugares cerrados como una casa. Ya él tenía que buscar una alternativa porque ya no cabían y la gente se agolpaba la puerta y no podía entrar. Entonces aquí él decide salir de casa y enseñar en un espacio abierto. Y como ya decíamos en la última lección, cuando hablamos de la introducción a este capítulo 13 de Mateo, en este capítulo vemos cómo Jesús comienza a predicar más en lugares abiertos y menos en lugares cerrados. Sobre todo las sinagogas, porque ya la oposición de los religiosos le obligaba a abandonar las sinagogas, pero él seguía predicando donde se le diera la oportunidad. Que decíamos que de eso debemos aprender todos nosotros, que él no necesitaba de grandes templos o grandes catedrales para compartir su mensaje. Y aquí lo va a hacer en un lugar totalmente abierto. Estando en Capernaum, como se deduce de todo el contexto de todos estos pasajes que hemos venido leyendo y estudiando en estas últimas lecciones, estando en Capernaum, él se dirige a la orilla del mar, puesto que Capernaum, como saben bien, está a orilla del mar de Galilea. Y allí se sienta para enseñar como típico maestro rabino judío, esto se sienta a enseñar. Dice y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca y se juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Primeramente él llega hasta la playa, pero seguramente debido a que la cantidad de personas era mucha. Entonces, para poder ser oído y poder ser visto de más personas, Jesús decide sentarse posiblemente en una barca de sus discípulos, quizás de Pedro, de Juan o de alguien más. No lo dice, pero el hecho es que alguien le facilitó una barca que estaba ahí cerquita a la orilla y eso le sirvió como de púlpito para que pudiera entonces llegar a más personas desde la misma. Entonces, es la posición que él adopta para que más personas, siempre tratando de que más personas puedan oír el mensaje, que es algo también en lo que él nos da ejemplo. Dice y les habló, les habló muchas cosas por parábolas diciendo. Entonces, aquí da a Mateo le está dando la pauta de cómo aquí Jesús va a hablar muchas cosas por parábolas. Y en ese sentido les va a estar comenzando a compartir en este capítulo siete parábolas, como ya me decíamos y ya las ya las describimos en donde vemos que las primeras cuatro las pronuncia desde la barca a toda la multitud. Ahí estarían los discípulos también seguramente, pero abierto a todo mundo le comparte las cuatro primeras parábolas y ojo que aquí él no las explica. Las últimas tres las va a compartir ya aparte con los discípulos en una casa, ya en un grupo más pequeño. Entonces, no todas fueron compartidas a la multitud. Él va a explicar a sus discípulos ya aparte, como decíamos ya en una casa, va a explicar dos de las parábolas, no las explica a las siete. La idea es que las personas pudieran entender lo que él estaba diciendo, pero obviamente que cuando las personas querían saber más, se le acercaban y le preguntaban cómo lo hacían los discípulos. Y él entonces las explicaba. Las dos que él explica es la del sembrador y la del tribo y la cezaña. Las demás no da él una explicación, digamos, por sí mismo, sino que se deducen o se entienden y sobre todo tomando en cuenta el tenor de toda la enseñanza. Puesto que el problema aquí surge de que como son parábolas, entonces cuando personas comienzan a interpretarlas según sus propios conceptos y recuerden el cuidado que hay que tener al interpretar las parábolas, cuando comienzan a buscarle significado a cada detalle comienzan a alegorizar y ya no es una parábola, sino una alegoría. Y ahí en donde comienza a haber diferencias, por lo menos en las otras cinco, porque las dos que él explica, como Jesús lo explicó, ya no hay lugar para que nadie interprete de una forma diferente. Pero en las otras cinco sí hay diferencias en su interpretación porque precisamente no están expuestas su enseñanza, su interpretación, valga la redundancia, por el Señor Jesucristo. Sin embargo, si somos consecuentes con el resto del contexto y con lo que realmente está él enseñando, que es la dinámica del reino en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la iglesia, podríamos ser más claros en su interpretación. Y es que la explicación de estas dos parábolas por parte del Señor Jesús da el modelo o la pauta para interpretar las otras cinco. Entonces, la forma en que él interpreta estas dos parábolas sirve como de guía para que podamos interpretar correctamente las otras cinco que él no lo hizo, o por lo menos no lo dejó registrado ninguno de los evangelistas. Y dice aquí en el caso de la primera parábola, he aquí el sembrador salió a sembrar. Jesús, como decíamos, usa imágenes comunes para su auditorio. ¿Qué persona en ese tiempo en Palestina no sabía cómo se sembraba y qué era lo que sucedía en las tierras de labranza y todo aquello? Era evidente que era una sociedad agrícola por excelencia y esto es una imagen totalmente comprensible. Y algo de lo que decíamos con respecto a la interpretación de las parábolas es que debemos tomarnos un poquito de esfuerzo en comprender el entorno cultural, histórico, social de la época en que se da la parábola para poder tener la imagen correcta y no pensar cómo sería en nuestra época, que pueden variar muchas cosas. Así que es importante tener eso presente. El auditorio seguramente comprendía de qué hablaba Jesús. En ese tiempo, por ejemplo, una de las cosas importantes, ahí no se sembraba con tractores, ni con estos aparatos mecánicos hoy día, evidentemente. Se sembraba, obviamente la tierra se roturaba con una forma de arado que podía ser jalado por un buey, etcétera, un caballo, pero los granos como el trigo y la cebada se sembraban al boleo, es decir, se tiraban así con la mano y caían sobre la tierra que había sido previamente roturada. Era la forma de sembrar. Entonces ya te imaginarás como aquí en esta imagen, qué sucedería con esa semilla tirada con la intención de que cayera sobre los surcos. Pero dice Jesús y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Los cereales se sembraban por franja. Ya eso cuando vimos aquel pasaje donde Jesús y sus discípulos tomaban el trigo para comer, eso está en Mateo 12, 1, que se sembraba en franjas y entre esas franjas de terreno para sembrar había el camino por donde las personas pasaban. Y es posible que con un poquito de brisa, un poco de brisa, algo de la semilla cayera sobre ese camino. Eso lo vemos que lo enseñaba en Mateo 12, 1, donde dice que en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y los discípulos teniendo hambre tomaron de los granos. Es decir, que habían caminos entre las franjas de sembradíos. Por eso era fácil que cayera entre ellos los granos. Y por ser un terreno duro, a causa de esas pisadas que hacían las personas que caminaban por ahí, las semillas quedarían en la superficie. Y al quedar expuestas estas semillas, las aves vendrían y se las comerían. Entonces, este sería el resultado de las semillas que cayera sobre el camino. Y bueno, vamos a tener que detenernos aquí. Vamos a seguir con esta parábola del sembrador en la próxima lección. Pero ya vimos lo que sucede con la primera semilla. Puede caer en el camino y como el camino está pisado por las personas, está dura la tierra, no se entierra. Entonces queda sobre la superficie y es fácil que aves que eran parte de la fauna normal de la región, se las comieran enseguida. Bueno, ahí seguiremos. En la próxima lección continuaremos este punto. Hasta entonces, que el Señor continúe bendiciendo tu vida.